¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi perro? ¿Cómo sabe el perro que se va a bañar ahora? ¿Cómo sabe? ¿Está contento que te vas a bañar? ¿Te querés bañar vos? ¿Sí? ¿Te querés bañar? Mirá como sale agua ahí. ¿Qué se va a bañar ahora? ¿Un perro? ¿Qué se va a bañar? ¿Quién se va a meter en el agua? ¿Un perrito? ¿Un perrito bueno? Ahí está. Ponete. ¿Ahí te vas a poner? ¿Sí? ¿Te vas a meter al agua? ¿Está caliente? Sí, está caliente. Sí, sí. ¿Te vas a meter? ¿Y te vamos a lavar la cola? ¿Sí? ¿Querés que te lave la cola? Sí. Sí. ¿Te vamos a lavar la colita ahora? Sí. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para filmarte? ¿Vamos a poner la cámara acá? ¿Aca vamos a poner la cámara? Sí. ¿Vos no la vas a mojar, no es cierto? ¿Es cierto que no? No, ahí no. No, pero me parece que un caro malo se está portando mal, ¿eh? A ver, así. Ahí la vamos a poner a la cámara. Vení, vení que te meto. Vení. Me voy a poner los guantes primero. Los guantes me pongo. Vení, los guantes me voy a poner. Sí, para agarrar al perro. Sí. ¿Y pongo los guantes? ¿Un guante solo me pongo? ¿Uno solo? Sí. Vamos a mostrarle a la gente cómo te metes. Vení. ¿Qué, tenés miedo ahora? ¿Te agarró miedo? Vení, vení. Vení que te agarró. Vení. Vení, ponete ahí. Ahí ponete. Ahí ponete. Quédate ahí, ¿eh? Ahí quédate. Ahí quédate. Quédate ahí. Ahí. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Ahí está. Sí. ¿Y ahora? ¿Está caliente el agua? Sí, está caliente. Sí. Y le vamos a lavar la cola al perro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a lavar la cola? ¿Por qué te voy a lavar la cola? Porque te añadiría red. Sí. Te la voy a lavar a la colita. Sí. Te la voy a lavar a la colita. Sí. Sí. Te vamos a lavar la colita ahora. Sí. Te vamos a lavar la colita. Sí. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te lave la colita? Estoy pismando también. Sí. ¿Todo el mundo va a ver al perro? ¿Todo el mundo va a ver al perro? ¿O tú no le pones jabón en la colita? Sí. ¿Todo el mundo te va a ver? Sí. ¿Todo el mundo te va a ver? Ahora sí, con la colita sucia. A ver, mirá. Mirá cómo te pongo el shampoo. Mirá. Mirá. Así te pongo el shampoo. ¡Uy! ¡Cuánto shampoo que te puse en la colita! ¡Sí! 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 Te puse shampoo en la colita. ¡Sí! A ver. ¡Uy! ¡Qué linda colita que tiene mi perrito! ¡Sí! ¡Un perro bueno! ¡Sí! ¡Miren cómo lo vamos a bañar al perro! ¡Miren todo! Este es un perro bueno. ¿No es cierto? ¿No es cierto que sos un perro bueno? ¡Sí! ¡Qué diferente! ¿Tenés que te tiramos con esto? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya se lavó la colita! ¡Sí! 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 ¡Porque te hubiese de arreglar hoy! ¡Sí! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué? ¡Uy! ¿Estaba caliente el agua? ¡No! ¡No estaba caliente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pobrecito! ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡Quedate ahí, eh! ¡Quedate ahí! ¡Ya está! ¿Ahora? ¡Ahora ya está! ¡Ya te lavé con eso! ¡Sí! ¡Ya te bañaste! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Viste cuánto vapor que sale? ¿Viste cuánto vapor que salió? ¿Ahora qué vamos a hacer? Te vamos a secar, vamos a cerrar el agua y te vamos a dejar que te mojes sola. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir desfavorido? ¿Vas a salir desfavorido? ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Salí! 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 ¡Y si vos sabés salir! ¡Sí! ¡Salí! ¡Sí! ¡Y vení! ¿Qué querés que te saque yo? Bueno, vení. ¡Vení! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! Te voy a tejer con esta toalla. Mira, esta era mi toalla. Te la voy a apretar. A ver. Bueno, vení. 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 No te hagas el loco. Es que con una cámara, con la cosa te filmo. Bueno, dale. Vamos. Vamos a la camisa. Dale. Dale. Está listo. Anda corriendo. Anda corriendo. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿A dónde está mi perro? ¿A dónde está mi perro? ¿A dónde está? ¿A dónde está mi perro? ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás mojado! ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás enojado? Vení. Vení que te seco. Vení. Vení que te seco. ¡Sí! ¡Hace frío ahora! ¿Sí! ¿Viste? Pero yo te puse la estufa para que no tengas frío. ¿Y qué te vamos a hacer ahora? ¿Qué te vamos a hacer aparte de secarte? ¿Qué te vamos a hacer aparte de secarte? ¿Eh? Aparte de secarte, ¿qué vamos a hacerle al perro? ¿Qué le vamos a hacer al perro? ¡Lo vamos a secar con esto! ¡Sí! ¿Quién se va a poner esto? ¿Quién se va a poner esto? ¿Un perro? ¡Uy! ¡Se apagó la luz! ¡Esperá! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Vamos a prender la luz! ¡Ay! ¿Qué pasa? 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 ¡Ponete ahí! ¡Vamos! ¡Ponete ahí! ¡Ahí está! ¡Con el aire! 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 ¡Sí! ¡Con el aire! ¡Sí! ¡Con el aire! ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perro? Si no te mojaste ahí. Vení. Vení que te secó la cola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tomar agua? ¿Dónde está mi perro? 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 La cola quiere decir que estás contento. Vení. ¿Qué te pasa? Bueno. ¿Apago? 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 Mirá que vas a empezar a ladrar cuando apague, eh. Si no venís, apago. Mirá, apago. ¿Qué pasa? ¿Prendo? ¿Prendo? ¿Qué pasa? ¿好了? ¿Qué es lo bueno sos eh? Que perro bueno que sos, bueno voy a apagarte, voy a apagarte si yo te cambio